¿Qué es lo que pasa con el periodismo? No hay más remedio que comenzar la sesión. Así que, buenas tardes y muchas gracias a todos. Aunque el maestro Manuel Alcántara se resistiera a que esto fuese un homenaje a petición de parte, lo hemos denominado encuentro, también podríamos haberlo denominado feliz cumpleaños, maestro, porque mañana, creo que ya lo hemos dicho, mañana cumple 86. ¿Veis? Esto sí es un homenaje. ¿Y qué mejor que la tribu del oficio, sus amigos? Manuel, con su elegante coquetería británica, cada vez parece más un lord y menos el pésimo actor mexicano que vio en su rostro, con aquel bigotito de galán modelo Armendariz o Jorge Negrete, Fernando Quiñones, Manolo lleva mal la emoción y las hipérboles en público. Pero es el hermano mayor de la columna, de la cofradía de la columna, donde irrumpió hace largamente más de medio siglo y ya va para 20.000 páginas disfrutando del camino como cabafis sin ponerse en el final del trayecto. Él presume de tener una buena edad de esquela, pero tumba todavía a dos generaciones a la hora del rey Martini y todavía cruza la meta del amanecer con un buen libro en las manos o un buen combate en la pantalla. Ha vivido intensamente, es un auténtico ejemplo, de vivir intensamente la vida en la que creía, sin madrugar y sin renunciar nunca a una risa, durmiendo largo y escribiendo corto, cada tarde en su oliveti para destilar un trago de ironía piadosa antes de administrarse una bala de plata de Ginebra con la técnica airosa de Bond. En la áspera posguerra dejó su trabajo en los seguros de Renfe para vivir de la literatura. Entonces cobraba la pieza a 136,50, pero en apenas tres años pasó de los cafés bohemios al Premio Nacional de Poesía. En los 60 ya brillaba en la distancia corta, el mejor en los 100 metros lisos de la columna. Alguien llamó a lo suyo el soneto del periodismo, capaz, en 300 palabras, de esa rara perfección que hay en sus endecas sílabos, en los sonetos de Abderramán o Niño del 40. La columna, hoy se ha dicho, es un género imprescindible de la literatura española y Alcántara es un nombre imprescindible de la columna, un hito en la genealogía mayor, donde están Larra, Alarcón, Camba, Pla o Umbral. Ya pasó el viejo desdén hacia los letraheridos de la prensa despachados con el sello de literatura menor por la academia ante el ingreso de Pacheco o Fernán Flor. Apenas sobrellevado con pudor vergonzante por muchos, tanto que César González Ruano popularizó aquello de yo no soy un escritor de periódicos, sino un escritor en periódico. La mayoría se prestaba entonces por sobrevivir la ley del garbanzo, ya que en España escribir seguía siendo llorar, como había escrito Larra poco antes de su muerte. Alcántara, desprovisto de prejuicios, encontró el género a la medida de su genio. Como Larra o Umbral, es ahí donde ha dado lo mejor de sí. Este homenaje, sí, Manolo, esto es un homenaje, no celebra su edad, celebra su estatura. Ser el decano de la columna es circunstancial, ser un grande de la columna está reservado a pocos. Alcántara es de esos escasos columnistas que pieza a pieza, en definitiva, artículo, etimológicamente, es artus, la parte de un todo, ha llegado a crear una obra reconocible. Dos generaciones y media, de Ruano a Cammani, de Umbral a Raúl del Pozo, de Camacho a Gistau, lo han reconocido. Algunos tuvieron la suerte de convivir, de cruzarse los cafés o las tabernas con Larra, Canva, Pla, Ruano, Umbral. Nosotros hemos tenido la fortuna de hacerlo con Manuel Alcántara. El maestro está en forma a sus 86. Cada día se sigue sentando en la vieja Olivetti, con la prodigiosa capacidad de escribir sin rectificar, con su gramática de ironía, piedad y precisión poética, y disfrutar después de las vistas al mar. Un día decidió dejar la Casa Literaria de Madrid para volver aquí, donde sigue deshojando ginebras, risas, atardeceres, calendarios y páginas memorables. Con ustedes, Manuel Alcántara. Buenas tardes a todos. Con los restos de mi voz, os saludo a todos y me conforta mucho que estéis aquí. Bueno, estamos en víspera de dos celebraciones difíciles. El día de mañana, que está muy cerca porque no pasa de un día, cumplo una edad verdaderamente indecorosa. Es bueno estar vivo. Es bueno, pase lo que pase, estar vivo porque la vida es lo único que tenemos y que nos queda. Bueno, no sé cómo irán las cosas, pero os quería dar la gracia a todos los que estáis aquí, a mis amigos, a la gente que son de mi bosque, a los columnistas. Me he dedicado la vida, intento explicarlo en un incoherente folio, pero debéis comprender que con esta celebración me traen loco. No sé si me traen loco o yo ya lo estaba anteriormente, no hay que darle mérito a los aniversarios. Pero yo os quiero decir, en plan de inevitable confidencia, que a mí esto de vivir se me ha pasado muy pronto. Yo no sé si de un día para otro o de dos días para otro. He tenido, eso que dice la gente, una buena salud. Eso existe hasta que se rompe. A mí me duró hasta hace muy poco. ¿Quién tuviera aquellos 83 años? Hasta esa edad, provecta, don Jorge Guillén me decía que los calendarios cambian. Me decía, a partir de los 80, cada año suma tres. Don Jorge, que era un caballero de otra época, me explicaba siempre que la edad no es la misma, que se acumula de otra manera y que coge carrerilla en su criterio a partir de los 80. Él presumía de ser el poeta más viejo de España. Bueno, un día le dije yo que él condescendía a tratarme como si yo fuera, que lo era, de su bosque. Y entonces tenía confianza conmigo y me decía, no, 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 ten cuidado. Es que no es lo mismo a partir de cierta edad. Bueno, él quería presumir de ser el mayor de los poetas. Pero bueno, la edad que mi único mérito, el que os ha hecho piadosamente convocaros aquí, no es ningún mérito, en todo caso es una circunstancia. El mérito sería de los calendarios. El hígado me ha salido bien, debo confesarlo. Bueno, el tiempo, lo hablábamos hoy con mis amigos, el tiempo es nuestra materia prima y se desgasta con el tiempo. Hace unos cuantos días tuve lo que llaman un arrechucho. Es una palabra que tiene cierto nombre de hábitropical, que es un arrechucho. Lo tuve que mirar en el diccionario. Bueno, pero lo cierto es que lo tuve. Desde entonces no me fío un pelo de mí. Lo que tenga que pasar puede pasar en cualquier momento. Pero claro, no hay que adelantar los acontecimientos. Lo malo es que a cierta edad se te presentan unos fotogramas de tu vida muy rápidos y muy sucesivos. Y esto a qué viene y por qué me acuerdo. La memoria, la memoria no se sabe lo que es, ¿no? Los poetas, que yo siempre me fío de los poetas, los poetas dicen, no están de acuerdo. Los poetas dicen que la memoria puede ser un catálogo de cosas desagradables que reaparecen. Otros dicen, para ser feliz solo bastaba el puro acierto de recordar. Bueno, no sé si todo lo recuerdo. Ningún ser humano, la felicidad no existe. La felicidad es una aproximación. Cuando oigo hablar a mis amigos que todos son mejores que yo y todos saben más. Cuando los oigo hablar de tiempos felices, siempre me intriga mucho. ¿A qué le llamamos felicidad? A una capacidad de olvido, a una capacidad de aguante. ¿Qué es ser feliz? La felicidad es una ráfaga. Como si alguien se hubiera dejado entreabiertas las puertas del paraíso. Pero el que sea feliz siempre es aproximadamente un gilipollas. No es un estado de permanencia. No es una ocasión. Don Antonio Machado pone dos condiciones para la felicidad. Una buena salud y la cabeza vacía. Yo he cumplido a media una, porque la felicidad no existe. Pero bueno, hay que procurar, hay que tener voluntad. Voluntad de ser felices, claro. De acoplarse, de resistir. En este momento de la vida española, hay que, hoy lo hemos hablado en la comunidad, hay gente que aguante, que tiene la consigna de aguantar todo lo que le echen. Pero también eso depende de lo que te echen, no solo de la capacidad de aguante. Quiero decir que hay que tener vocación de felicidad, como según también los poetas, los ciegos tienen voluntad de transparencia al sonreír. A mí siempre me ha asombrado mucho un ciego sonriente. ¿Cómo se las arregla esta persona? El mundo, el mundo es muy malo y es muy bueno. El mundo es todo. Pero, ¿cómo puede sonreír una persona que no ha visto el mundo? Esa voluntad de pasarlo bien, de intentarlo. Bueno, no quiero aludir a cosas más o menos tenebrosas. Bueno, he tenido, eso le llaman un incidente, un accidente, que probablemente, yo no sabía si era el último o el penúltimo, pero no me importaría tener más y reporarme de ello. Bueno, como quiero hablar de mí, porque Inevitable y los demás me han superado hablando generosamente de mí, quiero deciros que siempre me he ganado el pan y la ginebra haciendo cosas que me gustaban hacer, cosas que se podían acabar en el mismo día que empezaran. Bueno, desgraciadamente, bueno, dejo aparte los poemas. Yo soy un poeta místico descreído. Una cosa muy rara, pero a mí lo que me hubiera gustado es ser un poeta místico. Bueno, ¿quién aspira? ¿Quién es poeta como quién? ¿Como Virgilio? ¿Como cualquier cherpa que hace verso los fines de semana? No, no, ser poeta es un intento. Bueno, como decía, el poeta y el articulista rara vez coinciden en el afecto de las personas. A mí me salva mi Teodoro León Gros. A nadie le debo más sobre mi… no digo última, pero sí penúltima y anterior estancia terrestre. Todo este tinglao se organiza simplemente porque yo soy eso que en los periódicos llaman el más viejo de la localidad. Bueno, no sé por qué. Sí sé por qué, porque el tiempo pasa. Pasa y se queda. Lo del tiempo es misterioso. Hoy hemos hablado también en la comida de que Marcel Proust, cuando ve a un amigo muerto, más que dolor, siente extrañeza. Y dice, el tiempo ha huido de él. El tiempo es nuestra materia prima. Estamos hechos de tiempo. Pero aprovechemos que nos queda por lo menos algunas tardes libres. Bueno, hay que recordar, si se trata de columnistas, a esas anegadas personas que se están ocupando de lo que pasa cada día. Creo que la mejor definición de periodismo la ha dado precisamente un poeta, mi amigo Gerardo Diego. Gerardo decía, un columnista es un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano. El empacho, ahora, del asunto político, político es todo. Pero, claro, se está reduciendo el concepto. La vida es más amplia. La política es una parte de la vida, pero no es toda la vida. Y el empacho que viene por el agobio, bueno, pues eso es terrible en este momento. Se ha disminuido el número, digamos, de articulistas desinteresados. Yo, que nadie me discuta la veteranía cuando yo leo cinco periódicos todos los días. Es mi amor, los periódicos, los periódicos, la vida, al día, la vida, ¿qué pasa? Yo soy más bien discreto, pero detecto las fuentes de aprovisionamiento de muchos políticos. La tendencia, el espíritu, el clan según donde escriba, lo que conviene, lo que conviene más. La imparcialidad, la neutralidad es dificilísima. Si nos lo planteamos de un modo metafísico, ¿quién puede ser absolutamente objetivo? Ni siquiera manejando un objetivo, como están haciendo nuestros amigos. ¿Quién puede ser objetivo? Tú, el enfoque, lo determinas tú. En Málaga se hacen cosas de la Semana Santa, que algunos ven a una señora lloronda cuando pasa el cautivo, y otros están retratando a un tío que se está meando debajo del trono. ¿En qué consiste la objetividad? ¿En el enfoque? ¿En la mirada? ¿En la manera de ver las cosas? Todos son problemas para el que se los hace. Los que no se hacen problemas no tienen problemas. Pero en eso estamos, y eso es lo que yo quería explicar en tono de disculpas. Como hablamos de articulistas, quiero recordar a mi inolvidable amigo Paco Umbral. No sé si ha sido el mejor, pero ha sido el más. Paco era muy amigo, yo lo conocí cuando no era Paco Umbral. Cuando estaba en Valladolid, yo estaba dando una lectura de versos, y se acercó un muchacho al que le estaban cortísimas las mangas, porque debía ser botones de un hotel, el talento indudable de Paco. Me ha extrañado su escasa alusión o presencia. Paco escribió un libro fundamental. Era muy atraviliario. También estaba medio loco, como Dios manda, pero tuvo una vida de un arranque, sobre todo, muy desafortunado. Pero es inevitable, si hacemos un balance. Bueno, en la galaxia Gutenberg, Larra, entre los articulistas españoles, el mejor ha sido un articulista francés. Larra es español, indudablemente. Pero toda su perspectiva, su educación, su enfoque, era de un francés. No llegué a conocer a Larra, por supuesto, porque yo soy viejo, pero no tanto. A Larra no he llegado a conocerlo. A Plas lo pude conocer. A Canva sí lo conocí. Hoy hemos hablado de... A César González Ruiz no os digo nada. Desgraciadamente, los volubles dioses me impidieron conocer a Chávez Nogales. Hace falta tener talento para que en España te quisieran funcionar los dos bandos. Lo que es el destino. Chávez Nogales muere a los 44 años de su edad, como mi inolvidable amigo Ignacio Aldecoa, que no solo era amigo, éramos vecinos y no solo éramos vecinos, éramos hermanos. Muere a los 44 años, bueno, de una peritonitis lejos de España. Después de haberse salvado de los dos bandos terroríficos, es verdad que España se las trae. Bueno, los dos quisieron acabar con aquel preclaro escritor. Bueno, nosotros estamos vivos y estamos dispuestos a que no acabe nadie con nosotros. Vamos a durar. Yo tengo más mérito que vosotros. La vida no ha sido mala, la vida nunca es mala del todo, ¿no? He conocido, he comido con Pablo Neruda, he comido con Borges, dos máximas admiraciones. He merendado con Azorín, porque Azorín no comía. Bueno, quiero decir que he conocido a mucha gente que admiro. Yo tengo capacidad de admiración. Yo admiro a mucha gente, pero no hace falta que sean famosos. Cualquier cualidad humana que resplandezca en una persona merece la admiración. Ahora hay un déficit de admiración, quizás por el enredo político. Bueno, y aquí me tenéis. Me he pasado muchas horas frente al mar. Más que otras plusmarcas, tengo la de contar gaviotas. Me asombran siempre qué bien aparcan las gaviotas. Ninguna se aboya un ala, ni ninguna le pide a otra a la compañía de seguro, porque él ha hecho un bollo. No, no, no. Es admirable. Yo nunca he creído en la madre naturaleza. Yo creo que la madre naturaleza, bueno, tiene gusto contra natura. Yo no creo en la bondad de la madre naturaleza, pero sí creo en un cierto orden. En eso soy también volteriano. Bueno, habrá alguna razón suprema, aunque no esté muy clara, ¿no? Bueno, nunca he pertenecido a un partido político y siempre he creído en las personas. Por lo tanto, creo en las personas y no tomo partido. A mí, yo soy el gran Federico García Lorca, cuando poco antes de su desastroso final, le preguntó a un periodista en Cataluña, ¿usted de qué partido es? Y dijo, del partido de los pobres. No era ningún demagó, era más bien un señorito, bueno, un señorito afortunado. Pero claro, él no podía afiliarse ni al rencor ni a los que lo determinan el bienestar. Bueno, el barullo político consiste en acercarse. El mal de España es, entre otros, la mala distribución de lo poco que hay. Debíamos de acertar a distribuirlo, a que cada uno nos toque nuestra parte de miseria y nuestra parte de bienestar. Bueno, es mucho pedir. Bueno, yo os quiero pedir a vosotros que os conserve la generosidad a mis amigos, a los que habéis actuado aquí y a los que estáis aquí. A todos, os quiero mucho. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Teo, yo lo paro. He hecho un prólogo para un libro de Agustín y de Teo que recogen las crónicas de boxeo de Manolo Alcántara a lo largo de muchos años en marca. Entonces, he hecho una especie de introducción que se llama Apología de Alcántara en tres asaltos. Yo voy a empezar a leer el primer asalto, pero puede parar el combate naturalmente el árbitro cuando quiera. Pero quizá con las cosas que estamos hablando pueda servir como de celebración a su cumpleaños. Insisto, solo es el primer asalto. O sea, que no os asustéis. Había quedado a comer con Raúl Torres y Alcántara. Raúl, como yo, era otro loco de la ciencia ficción. Raúl fue un precursor del género en España, como Plans, Buiza, Domingo Santos o Antonio Rivera. Raúl Torres ya había escrito algunos relatos muy buenos, por lo que se llevó varios premios. Pero a mí lo que más me impresionaba de Raúl es que allá en su tierra, en la serranía de Cuenca, juraba haber sido testigo de varios avistamientos de ovnis. El caso es que Raúl me había tomado cariño desde la publicación, en 1971, de mi libro sobre Ray Bradbury. Y como yo sabía de su amistad con Alcántara, aproveché nuestro buen rollo para pedirle que me presentara al maestro. Gran persona, Raúl. A las dos y media, con puntualidad británica, entré por primera vez en aquella inolvidable Casa de Lúculo. Era uno de esos días soleados y azules que con tanta frecuencia nos regala Madrid en la primavera alta. Esas mañanas que traen ya en el aire el perfume de las vacaciones a los estudiantes y de las noches eternas a los artistas y los bohemios. Llegué a la hora exacta, decía, pero Manuel Alcántara ya estaba allí, junto a la barra. Soy un viejo lobo de bar, fumando y con un Grey Martini en la mano. Maruja, la dueña del establecimiento, a la que nunca supe por qué apodaban La Mala, me condujo hasta el poeta. Manuel era igual a los retratos que encabezaban sus artículos y a las fotografías de Manzano que a veces le sacaban en marca, charlando con boseadores, managers o promotores. O en Arriba y ABC, en Los Cavia, de Smoking, junto a González Ruano o Zela. Maruja tenía la voz honda, muy sexy, como las de Lagarbo o Mirna Loy, y atesoraba aquella mirada felina de Simón Signoret en Teresa Raquén. Maruja, espléndida en su madurez, finalizando la cuarentena, llena de fuego, era también la propietaria de un corazón grande y generoso, como el de una médico sin fronteras. Ayudaba a los desheredados de la zona dándoles comida en abundancia, no sobras, y dinero para medicinas y ropa. Lo suyo es que a Maruja le hubieran llamado Maruja la buena, o la gran Maruja, o Maruja la espléndida, pero no. Maruja era de esas mujeres irrepetibles, como las estrellas del Hollywood clásico, que los dioses te permiten conocer de vez en cuando. En mi memoria, tantos años después, la veo ahora como una mezcla entre la Bárbara Stangui de Juan Nadie y la Mari Astor de Desengaño. Alcántara me sonrió antes de que chocáramos los guantes. Era un huelter con chaqueta de cuadros, camisa blanca, chaleco de lana finita, de pico, azul celeste, pantalón gris marengo y zapatos negros muy brillantes, como espejos, seguro que habían pasado por el limpia hace unos minutos. Y corbata del mismo color que el vino que bebía Omar Cayán, rubí. El nudo de la corbata era un windsor amplio, como los que se hace de Estefano. Y el bigote de Manuel era y es muy Ronald Coleman, sobre todo niebla en el pasado. El pelo abundante, ondulado, nunca despeinado, ligeramente plateado ya en las sienes, como el de algunos cantantes mexicanos, no actores, como decía mi amigo. Y su expresión, que jamás ha dejado de ser ligeramente pensativa, quizá porque sus ojos, marrón glacé, parecen mirar hacia atrás, ojos de recuerdo. A Manuel Alcántara empecé a leerlo muy pronto, poco después de sus comienzos en prensa, últimos años 50, últimos años también de mi bachillerato. Fue mi padre quien me daba las columnas, entonces se llamaban artículos, que el joven poeta malagueño publicaba en Ya, o en Arriba, o en revistas de todo género, incluso de boxeo. Fue mi padre, repito, quien me descubría Manuel. Tiene una manera de escribir distinta, me decía. Es como recibir cartas de un amigo. No se parece a Ruano, ni a Canva, ni a Plá, ni a Larra. Leerles como escuchar la conversación de una persona amena, culta, buena y con humor. Además, es como nosotros, le entusiasma al boxeo y el fútbol, los libros y la pintura. Y es un poeta excepcional, una combinación perfecta entre los dos machados. Aquella comida, la tortuga, la primera de cienes, en inolvidable expresión de un sargento que tuve en la mili, aquel almuerzo, digo, hasta bien pasadas las burras de la leche del día siguiente, Manuel no tenía prisa, estoy escrito. Y estaba libre de cualquier compromiso, yo menos. Era un día sin fútbol, sin boxeo, sin ningún acontecimiento deportivo destacable. Pero Raúl Torres sí tenía trabajo, y bien a su pesar, nos abandonó a eso de las cinco. Era una tarde luminosa, de esas que sientes que el pasado está muy lejos y que todo es futuro. El restaurante poco a poco se había ido quedando vacío, pero entre las mesas ya recogidas, también revoloteaba la alegría primaveral que siempre transmite el mejor mes de mi ciudad. Alcántara y yo bebimos whisky hasta que llegó la hora de la cena, despacio, sirviéndonos un dedito, dos la vez que más, sin hielo como John Wayne. Ver a Manuel beber aquel whisky de color oro viejo, te deman ganas de beber a ti. Él era, por entonces ya, un profesional a la altura de los grandes bebedores de la novela norteamericana de los años 50, O'Hara y todos aquellos con cara de madera. Manuel lo bebe como escribe. La tortuga volvió a llenarse y Maruja nos trajo algo de pescado y vino blanco y más cosas ricas que no recuerdo. Yo no aguantaba ni aguanto el ritmo alcohólico de los grandes profesionales y sentía que había bebido ya lo mío porque Maruja de Simón Signoré se transformó en la melina Mercuri de Nunca en Domingo con aquellos ojos incandescentes. A estas alturas de la velada, Manolo y yo, llámame Manolo, mis amigos me llaman Manolo. Teníamos ya más que repasada la división de los grandes pesos, desde Johnson a Cassius Clay, con largas paradas en Dempsey y Tunei, tan elegante Gene Tunei, tan fuerte, tan salvaje Jack el martillador. Manolo me habló de Joey Luis y de Marciano, de la pegada de Rocky y de lo que más le había impresionado de Joey, su seguridad. Su seguridad, me dijo, es que sabe que puede tumbar a Smellin en la segunda pelea o en la cualquiera que haga, porque su seguridad ante cualquier rival, por muy duro o bueno que sea, como Billy Cohn, es increíble. Por cierto, Smellin era casi otro Dempsey, igual de fiero, más noble, buen tipo Smellin. El único apoyo con el que contó Joey en sus años difíciles. Nada de nazi, Max, todo lo contrario. Bueno, sigo. Clay, para nosotros siempre fue Cassius Clay. Jamás Manolo y yo le hemos llamado ni Muhammad ni Ali. En aquella lejana tarde y noche de la tortuga, Clay, que aún estaba en activo, ya nos parecía a Manolo y a mí el mejor voceador de la historia. El Clay anterior a Ali, el Clay que en la cima de su carrera se niega a combatir en la guerra de Vietnam cuando le llama al ejército y antes de convertirse al Islam. Aquel Cassius Clay que se enfrentó al gobierno de su país iniciando una batalla legal que llegaría hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aquel campeón imbatido fue el más genial tipo que haya pisado un ring. El Clay de antes fue algo irrepetible, me decía Manolo. Algo que no se va a repetir, seguro. Y tenía razón el maestro Alcántara, porque Clay ha sido el más rápido, el menos marcado por los golpes. Su rostro es el de una estrella del cine. Alto, elástico, un orador único. Manolo me comentó que le dio a hablar en rueda de prensa tras una pelea con Evangelista o ante Bonavena y que no recordaba ningún político europeo desde Churchill a Adenauer con la inteligencia de Clay para expresarse. Y es cierto, Cassius, Clay odiaba lo de Cassius porque es nombre de esclavo, ha deslumbrado con su oratoria en universidades y simposios, en debates radiofónicos y televisivos, en entrevistas en el New York Times y el Time. Manolo y yo, desde aquel primer combate en la Tortuga, sin límite de tiempo, como en las peleas de revancha de la lucha libre, hemos compartido la fascinación de Clay por sus profecías, por sus controversias, menos por sus versos y, sobre todo, por su autenticidad. Se creía el mejor y lo era, el más famoso, la mayor atracción, el heredero de Marinetti y de Dalí en el sutil arte de la publicidad, el maestro de Andy Warhol, un nuevo Houdini, el mayor espectáculo del mundo, la habría llamado Barnum. Tampoco nos olvidamos en aquel repaso al mundo de las doce cuerdas, aún eran doce, no dieciséis, de Suga Ray Robinson, tan veloz de pies como de mente, un pegador terrible, un técnico insuperable, rey de la división reina, ni de Archie Moore, el mejor semipesado que vieron tres siglos, otro genio. No ha existido nadie con la defensa y el ataque tan buenos juntos en un luchador como Archie. Sus movimientos eran tan inesperados, decía Manolo, poniéndose en guardia, estábamos solos, que ninguno podía intuirlos. Y volvíamos a comentar que Archie podía haber sido el más viejo campeón de los pesados y el mejor si hubiera vencido a Rocky Marciano en el Yankee Stadium aquella noche ante 62.000 espectadores, septiembre del 55. Pero Moore, de 41 años, puso en la lona a Marciano con un derechazo tremendo en el segundo asalto. Claro que Rocky se levantó y tiró cinco veces a Archie, hasta que en el noven asalto el árbitro detuvo la pelea. Marciano tenía 32 años, no volvía a pelear nunca, dando por finalizada su carrera con el récord de 49 peleas, 49 victorias. Archie Moore, el menos reconocido aún hoy de los números uno. Agotados por tantos rounds, dejamos el garden de la octava avenida en la calle 50, frente al bar de Nicky Valker, y nos fuimos hacia la literatura. Manolo me habló sin prisas de Neruda, con quien había compartido unas botellas de estupendo vino chileno en Isla Negra, en esa casa de la que brotaban los árboles. Me mostró con orgullo un llavero que le había regalado Pablo, que todavía utiliza. Después me habló de cuánto admiraba a Lorca y a su poesía de esa otra Andalucía, onda, dramática, asomada a la pobreza, una Andalucía sin consuelo posible que Federico vio y sintió antes que nadie. Y me secreteó que los Machado para él eran familia y que su pasión por Borges o Quevedo no tenía límites, como la que padecía por Málaga, esa Málaga que Manolo dejó poco después de aprobar segundo de Jazmines. Casualidad, pero yo me iba a Málaga en unos días, a Marbella, concretamente a Guadalmina, a escribir una película en el bonito chalé que tenía allí José Luis de Vildos. La película se llamaría Vida con Yugal sana. Le informé a Manolo que años atrás también había estado tecleando guiones por allí, en Torremolinos, en el Hotel Los Arcos, con mi querido Luis Mamerto López Tapia, y cuánto había disfrutado en los cines de verano de Los Boliches, en el Soail de Fuengirola. Recuerdo la Carigüela como un lugar tan tranquilo, de callecitas vacías y limpias, tres barcas, seis pescadores y la Málaga Oriental, igual, Torre del Mar, Nerja. Me parece que Manolo y Paula ya se habían comprado los dos pisos en la Torre del Rincón de la Victoria, junto a la Isla del Tesoro, por los que de amanecida camina ocultándose en esas cuevas y por esos acantilados de la Guardia Civil, sobre todo John Silver el Largo. Desde la terraza de casa de Manolo, algunas noches claras de verano, se divisan las naves aqueas que regresan a Troya. Yo os juro que he visto muchas veces a Kir Dulas saludando a Manolo y brindando a su salud camino de Itaca. Eran las tantas. Me asombraba que a cada trago de helario sin limón y Coca-Cola, RAF, la combinación de ginebra y Coca-Cola, se llama RAF. Manolo se expresaba con mayor precisión. Colocaba siempre el verbo y el adjetivo exactos y de su dicción para qué hablar, muy superior a la de Laurence Olivier en Hamlet, incluso a la de Fernando Fernández en La Pereza. Yo había bebido menos, pero me embarullaba. Es muy difícil seguirle el ritmo a Manolo. Pertenece al club de WC Fields, el recientemente fallecido Peter O'Toole, o los Barrymore, la realeza de Broadway. Hace años que forma parte del Hall of Fame, el salón de la fama de los santos bebedores. El secreto de Manolo, tal vez, es que nunca ha bebido para olvidar. Manolo bebe como Bahamontes escalaba el turmalet, con suavidad, con serenidad, sin dar tirones, sin rozar jamás una T o una R. Volvimos a quedarnos solos con Maruja. Hay que matizar que en aquellos días predemocráticos a ningún establecimiento público le estaba permitido estar abierto a las cinco de la madrugada. Si a esas horas querías una copa o comerte un pollo, había que largarse a las afueras. Manolo del Manzanilla, etc. A Maruja, en cambio, le estaba permitido porque conocía a los polis del barrio. Eran todos amigos suyos y la dejaban cerrar cuando quisiera. Sabían que la tortuga era una casa seria, en la que se hablaba de política, lo justo. La tortuga era más bien de tertulia sobre Hemingway, el escritor preferido de Ignacio Aldecoa, casi un hermano de Manolo, que ya se nos había ido. Follner o Boba Lotei. La novela de un Sánchez de Aldecoa y la película de Mario Camus está dedicada a Manuel Alcántara. Manolo los llevó muchas veces a Ignacio y a Mario a las veladas del Palacio de los Deportes o el Campo del Gas, consiguiendo que los dos se aficionaran de verdad al boseo. Un mérito, ¿eh? Y acabo. Salimos a la una. Pero no era ni de día ni de noche, como en los cuadros del Greco. Los gorrianos sí ya cantaban sin parar. La plaza de la República Dominicana estaba vacía. También las calles de alrededor, aunque no había nada de sobrenatural en el ambiente. Madrid dormía aún, solo era eso. En el cine Roma echaban Marta, una película dirigida por Nieves Conde, al que los aficionados debemos gratitud eterna por aquella obra maestra llamada Surcos. Tras los cristales del cine, se veían media ocena de carteleras en color y casi todas estaba una guapa Marisa Mel, bastante ligera de ropa para la época. Maruja pilló un taxi y nos dejó, pero su aroma a la banda había quedado en nuestras mejillas. Manolo y yo echamos a caminar despacio y firmes. Nada de pasos dubitativos, paraditas, un paso atrás, otro amago hacia adelante. No, no, firmes. Nos dirigimos hacia la casa de Manuel. Dejamos atrás el Bernabéu, que siempre impone, mientras iba amaneciendo con esa luminosidad violeta con que nacen los días de verano madrileños. Al cruzar la castellana sentimos que la ciudad, igual que en impresión sol naciente el maravilloso cuadro de Monet, se iba animando. Mi nuevo amigo y yo alternábamos a Folledo con Simenón, a Somersetmogan con Benalí y a Baroja con Ignacio Ara. Y yo no podía más de orgullo y de felicidad. Al llegar a la entrada de su domicilio, una verja que da un jardín en la calle Comandante Zurita, Manolo cogió la llave que estaba en el llavero que le había regalado Pablo Neruda con forma de caracola y a la primera, como enhebraba a mi madre las agujas, la metió en la cerradura, tras un millón de whisky. Pasó un taxi y lo paré. «José, como dicen en Chile, tenemos que conversarnos enseguida una botella», dijo Manolo. «Cuando quiera», respondí, subiéndome al taxi. Nos dijimos adiós con la mano. Lo vi alejarse caminando con la seguridad de Gregory Peck en matar a un ruiseñor. Y para mí fue como conocer a John Ford, porque como él, Manolo Alcántara y John Ford son intercambiables y no tienen recambio. Está sin hacer, ¿eh? Está sin corregir. Está sin corregir. Gracias. Bueno, Manolo, buenas tardes a todos. Manolo, como dice Teo, esto sí es un homenaje. Y si tú dices que nos quieres, ni te imaginas lo que te queremos los demás. Te queremos, como dicen en mi pueblo, por una razón, porque te haces de querer. Y te admiramos porque te haces de admirar. Porque te haces de admirar. Yo creo que, a ver, por muchas razones. Porque eres un poeta excepcional. Yo, para mí, el mejor poeta de la generación de los 50 para acá, porque eres un escritor profundo y versátil, porque eres el rey de la distancia corta, porque tienes ingenio, porque tienes bondad. Pero yo destacaría, y alguna vez que Teodoro me ha llamado para escribir alguna cosa sobre el maestro Alcántara, hay tres puntos en los que yo cimentaría la esencia de mi admiración por Manuel Alcántara. Uno es su memoria. Tiene una memoria verdaderamente asombrosa, en sí. Decía Eugenio Dors que la cultura es lo que queda después de olvidar todo lo que has leído y aprendido. A Manuel es que no se le ha olvidado casi nada. Por eso tiene una cultura tan extensa, pero no se le han olvidado ni anécdotas, ni versos, ni fondos, ni páginas, ni combates de boxeo. Lo tiene todo en la cabeza y no maneja Google. Lleva Google metido en su propio banco de datos y esa es una cualidad formidable para un escritor de periódicos. Manolo escribe sentado, Manolo no se levanta a mirar, como decía Umbral. Ahora no me voy a levantar a mirarlo y casi siempre se equivocaba en el dato. Manolo rara vez se equivoca. Manolo rara vez se equivoca y cita absolutamente de memoria. Luego le podemos preguntar sus encuentros con Azorín, con Ruano. Los tiene fotografiados y es capaz de contarlos. Y además, si se lo preguntas al cabo de un cierto tiempo, te lo va a contar exactamente igual. Tiene de verdad una memoria no ya fotográfica, tiene una memoria de chip, de disco duro. El segundo punto es la elegancia. La elegancia, que es como la sintaxis, según Valéry, una cualidad del alma. Manolo es un dandy, eso ya lo saben todos ustedes. Manolo tiene la coquetería de ese perfil senatorial patricio. Tiene cabeza de estatua clásica, que no antigua, clásica. Y tiene ese dandismo que en el fondo es una especie de rebeldía, de rebeldía moral. Es una manera de atildarse, de comparecer ante el mundo con una presencia que por su propia armonía protesta contra lo mal hecha que está a veces la vida. Pero sobre todo tiene una enorme elegancia estilística y una enorme elegancia moral. El refinamiento del estilo creo que es su principal cualidad literaria. La finura, la finura del espíritu, la cosquilla del humor, la fuerza de las frases, la ironía. No la sátira, que es más mordaz, que es que obedezca. La sátira está más relacionada con la mala leche española. Manolo es el maestro de la sonrisa y el maestro de la ironía, de una ironía distanciada. Hace relativamente poco, en una entrevista aquí en la televisión de Málaga con Domi del Postigo, que estaba por aquí esta mañana, le preguntó a Domi, maestro, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo ves esto de Dios? Y dice Manolo, con expectación. Esa forma de encajar incluso un asunto, una perspectiva tan seria como la de la muerte, yo creo que es una de las características más entrañables y más admirables de Manuel Alcántara. Que también, por cierto, le arranca de su vena existencialista. Manolo ha dicho antes que es un místico descreído, pero yo creo que en el fondo lo que es es un existencialista. Y además, ya digo, para mí el mejor de la poesía española de los 50. Ese serventesio con el que termina el poema Biografía. Hay un hombre de pie sobre mis huellas, silencioso y sonoro, a ras de suelo, que se irá mientras hacen las estrellas propaganda de Dios allá en el cielo. Yo creo que ese es un verso, son unos versos que no están mejorados desde luego de la fecha que lo escribió para acá. Ya, sino tendríamos que ir a otro siglo. Y de ahí, de esa elegancia espiritual, le sale el otro rasgo que yo quería destacar de Manuel Alcántara. Y es la piedad. Manolo destila una infinita piedad. Un infinito sentido de la misericordia. Y no hablo del Manolo personal, que eso es, bueno, de su bondad personal. Hay aquí muchos más testimonios más valiosos que el mío. Hablo del escritor, del escritor Alcántara. En Manolo no hay crueldad, no hay acidez, no hay vitriolo. Es un escritor, un periodista que lleva 40 años escribiendo todos los días, hablando de gente y nunca ha escarnecido a nadie. Durante la dictadura se las apañó para no mencionar el nombre de Franco. Creo que me corrija Teodoro, que es el experto, creo que no está mencionado en ninguna columna de Manolo. Y eso fueron como 20 años de escritura, insisto, diaria. Nunca ha escarnecido a nadie. Eso no quiere decir que sea un abrazo a farolas ni que no haya hecho crítica. Esta mañana yo elogiaba una manera suya, elíptica de criticar. Y es que él siempre deja una salida. Esa es la piedad, la verdadera piedad, la de dejar siempre una posibilidad, una salida, la de no cerrar las puertas, no ser absolutamente categórico. En un periodismo cada vez más exaltado, cada vez más lleno de griterío, de furia, de rencor a veces, la prosa de Manolo Alcántara es un remanso de tranquilidad, de serenidad y de finura. Como lo es su poesía, a veces nos centramos demasiado en el Manolo Alcántara escritor de periódicos, en el Manolo Alcántara cronista de boxeo. Por cierto, hay una de esas frases que nunca se me olvidan de él y que son tan suyas porque reflejan cómo es capaz de pararse, a darle la vuelta al sentido común de las palabras. Manolo suele decir, hablando de su pasión del boxeo, suele decir que es el único deporte del que no se dice que se juega. Se dice que se va a jugar al tenis, voy a jugar al fútbol, voy a jugar al baloncesto. Nadie dice que voy a jugar al boxeo. Y dice Manolo porque es que el boxeo es una cosa muy seria. Bueno, pues yo quiero aquí, para terminar, reivindicar al Manolo Alcántara, poeta, para mí, insisto, uno de los grandes de la generación del 50. Y él que coquetea mucho con la muerte, tiene una soleada maravillosa que dice, que cuando termine la muerte, si dicen a levantarse a mí, que no me despierten. Pues que te quedes tranquilo, que te quedas muchos años despierto y que te vas a beber cosechas que no están todavía plantadas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me disculpo haber llegado tarde, pero del Atlántico al Mediterráneo hay un trecho. Y vengo del Atlántico, como los hadas, por cierto. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí, haber escuchado a estos compañeros hablar de Manuel Alcántara. Sobre todo, haber escuchado, haber sido testigo en directo de como 300 columnas de Manuel Alcántara dichas al desgaire esta tarde, ¿no? Con algo que ha destacado Ignacio Camacho muy bien, ¿no? La delicadeza de los cultos que tienen la facultad para exhibir por dentro todo lo que saben, toda la poesía que los contiene, y sin embargo, ser, no parecer, ser ausentes totalmente de pedantería. La sencillez de Alcántara es una sencillez de dentro, no es la apariencia de la sencillez. A lo largo de ese discurso que yo he escuchado tomando notas, como si fuera a ser, quizá la haga la crónica de lo que he escuchado y que de tal manera me ha nutrido, está llena de referencias que en efecto inciden en su memoria, y esta tarde, de una manera realmente magistral, las ha ido dejando sobre la mesa y en nuestra propia memoria como referencias para nuestra propia cultura posterior. Por ejemplo, lo que ha dicho de Guillén, las referencias que ha hecho a Jorge Guillén y a la vida, como si las estuviera improvisando, se ha referido a ese Guillén que quería tapar el tiempo porque estaba convencido de que en algún momento de la vida el tiempo se iba a revertir a su favor. De ahí aquel verso contradictorio que decía el mundo está bien hecho. O aquel Guillén que consideraba que el tiempo en efecto era el gran destructor, el mundo está mal hecho. Hay una referencia a las gaviotas, el, digamos, el contador de gaviotas, el mayor contador de gaviotas de la historia, que así mismo se titula, que me llevó en mi propia memoria y quizá en la de Garci y en otros, a lo que hacía su coetáneo Rafael Ascona cuando consideraba que el tiempo lo había vencido, que ese momento en el que él se hallaba ya no daba más de sí y entonces se dedicaba en las azoteas de Roma a hacer aviones de papel que lanzaba sobre la vía Véneto. Escuché referencias suyas a Pablo Neruda y a Borges como compañeros de almuerzos. Dos admiraciones, dijo. Uno, Neruda, como el propio Alcántara, era un cronista de lo mínimo que en algún momento de su vida decidió aparentar ser el altavoz de lo máximo. Pero sus odas, como las propias odas de Gerardo Diego, que también quedan en el discurso de Alcántara, eran las odas que iban por dentro, las odas de lo pequeño. Y Borges, que parecía contener el mundo como en una columna de Manuel Alcántara, en realidad aspiraba a que el mundo no existiera, sino en una página escrita por él. Decía Camacho, creo que era Ignacio Camacho, que Alcántara tiene una fina intuición para definir lo que ve. En la escritura de sus artículos hay siempre un ramalazo de su poesía. No hay una columna de Manuel Alcántara que no aspire a esa perfección que tienen los versos. Y yo creo que eso es lo que le ha dado a su escritura la velocidad adecuada, el ritmo, la paciencia, que solo los que piensan o escriben sobre el tiempo llegan a tener alguna vez. Él se ha referido de alguna manera a la historia de España, a la historia de España que más le ha conmovido a esa figura de Chávez Nogales viviendo, digamos, perseguido por los dos bandos. Ha dicho, hace falta tener talento para ser perseguido por los dos bandos. Y Camacho ha subrayado un hecho que tiene que ver con su manera también de ver el periodismo político. es decir, el periodismo de grito que ahora también en algunos trozos de la vida española es periodismo de rencor. ¿Cómo ha sido él capaz de, durante 40 años, de no dejarse arrastrar por ese ángel maldito que todos llevamos dentro? Yo creo que eso proviene de la poesía, de la capacidad para entender el mundo como una realidad poética, como una realidad que sólo se puede resumir, sólo se puede transcribir si uno, como en su caso, ha bebido de dos figuras familiares familiares y también antagónicas en nuestra historia, lo que Garci llamaba los dos machados. Me ha gustado mucho que se refiriera al inolvidable Paco Umbral, así lo lo ha llamado. Umbral era un escritor lírico que tenía miedo de sí mismo, tenía miedo de su propia personalidad, como si él se sintiera perseguido por una conciencia que era incapaz de denominar y así funcionaron también sus columnas, como si él se estuviera transponiendo en otro, el de Pitita, el de las Negritas. Las Negritas de Alcántara son las gaviotas, el mar innumerable que puebla sus columnas, la obligación cotidiana de ser fiel a su mirada, el hombre mirando en un balcón que contiene el mar. Digamos que cuando habla de Proust Manuel Alcántara está yendo hacia el fondo de ese tiempo del que nos hablan sus columnas, porque sus columnas tratan del transcurso del tiempo, por eso en periódicos funcionan como algo excepcional. Nosotros los periodistas tendemos a creer que nuestra función se detiene en el momento de terminar nuestra crónica, aspiramos a la totalidad de lo que escribimos en ese momento. Sin embargo, si como Teodoro ha hecho, leemos en continuo el volumen digamos inabarcable de la escritura periodística de Alcántara, veremos que lo que él ha hecho es una biografía de su propia mirada. Yo creo que él dice el mundo es muy bueno y muy malo y que él es un poeta descreído y se pregunta con mucha ironía. Como Virgilio, como cualquier Sherpa, luego ha dicho algo que ha dejado en el aire hasta el final. A nadie le debo más y se ha parado, no lo ha dicho, lo dijo al final. Yo creo que los que escribimos en la prensa ahora debiéramos mirar como en Ibargo en Goitia o como en Julio Camba, como en los clásicos del siglo XX de la escritura en periódicos desde Larra para acá, en gente que nos devuelva la paciencia de mirar cómo circulan las gaviotas antes de decir cómo se matan las palomas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Repito, como esta mañana, o sea, que saludo de nuevo a los que estuvisteis. Yo viajé desde Madrid ayer y como tenía el tren a las seis de la tarde me dio tiempo pasarme a mediodía por un gimnasio en el que entrenan boxeadores, el Metropolitano, que es por cierto el gimnasio en el que encerraban a Poli Díaz para intentar obligarlo a boxear y él se escapaba al colegio de al lado para jugar con los niños al fútbol, para sentirse niño. Me junté con un par de amigos en el gimnasio y les comenté que venía a Málaga y les comenté por qué venía a Málaga. Y a nuestro lado había un boxeador de unos 40 años que ha sido profesional hasta hace cinco que me escuchó decir esto y se me acercó y me dijo saludos al maestro después de haber oído el nombre de Alcántara. No estamos hablando de un lector habitual, no estamos hablando de alguien a quien le interese especialmente los periódicos actuales, pero sabía perfectamente quién era Alcántara. Lo sabía hasta el punto de que se fue a ver esta obra que Animalario, esta obra de teatro que Animalario hizo sobre Urtain, él se fue a verla porque sabía que salía el personaje de Alcántara. Entonces, me pareció que esto se lo tenía que contar porque eso sí que es un homenaje, no lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, que tantos años después alguien que por edad no ha podido leer las crónicas que hiciste en el Palacio de los Deportes y en tantos otros lugares sepa que el nombre absoluto para honrar al cronista de lo que él hace de su pasión es Manuel Alcántara. Y me pareció como digo que tenía que contárselo a él. Muchas veces Garci también ha desmenuzado en su intervención en el mundo del boxeo. Garci y yo hemos ido alguna vez juntos a alguna velada en Madrid. Una vez fuimos al Palacio de los Deportes y Garci hablaba con mucha añoranza de los tiempos en que una velada de boxeo en el Palacio de los Deportes suponía que los bares de alrededor de Felipe II estuvieran tan repletos como ahora cuando juega el Real Madrid. Que no se pudiera aparcar, que no se pudiera caminar. Ahora no es así. Ahora es un ambiente casi clandestino en el que parece que en cualquier momento te van a llevar preso por el solo hecho de estar ahí. Pero Garci se puso a recordar y en un momento dado me llevó a la esquina del Palacio de los Deportes que creo que era la calle Fuente del Berro donde el motorista de marca esperaba para recoger a Alcántara al final de la velada y llevárselo sorteando coches a tiempo de llegar antes del cierre de la primera edición para que escribiera su crónica de la velada. A mí esa imagen me resultó fascinante porque yo siempre he tenido predilección y siempre habría siempre habría querido ser uno de esos cronistas en blanco y negro con cara de Spencer Tracy que iban al Garden y que escribían entre humo y la única persona que yo conozco que ha conseguido ser eso es Alcántara vosotros destacáis y yo también lo haré otras facetas de su talento y otras facetas de su personalidad pero la que a mí en ese momento me resultó fascinante porque representaba un ideal que yo también tengo tamizado probablemente de una forma demasiado cinematográfica ese personaje ese personaje para mí era Alcántara luego es verdad ya lo habéis dicho el Alcántara que tenemos con nosotros es probablemente la conexión sentimental nostálgica melancólica con un mundo que fue más hermoso probablemente al menos en el oficio del que vivimos nosotros un mundo en el que el columnista vivía más de su talento vivía de la monicia del costumbrismo se paseaba en personaje esta mañana comentamos que los columnistas de ahora somos más criaturas de redacción somos más periodistas probablemente no algunos adjetivos como el de Dande que ha empleado Ignacio ya no nos caben tanto somos de alguna forma gente más corriente Manuel pertenece a una época en que el columnista en tanto que escritor no era un personaje corriente era un personaje y Manuel con mucha humildad con mucha sencillez convivió con todos esos grandes personajes con todas esas grandes personalidades y probablemente para nosotros cuando tenemos la ocasión de sentarnos a hablar con él es una conexión con un mundo idealizado él ha conocido personalmente a gente de la que nosotros solo tenemos noticia por la letra impresa por la enciclopedia muchas lejanías y de alguna forma es eso es como una es como una posibilidad de remontarse genealógicamente hacia un mundo del que procedemos todos y él encarna el ejemplar vivo en el que se concita en el que se reúnen todas esas pulsiones más o menos espontáneas que nos han construido a nosotros los que ahora escribimos en periódicos tal y como somos porque todos somos conscientes de ello aunque luego todos encontremos nuestro camino y demás el propio Manuel ha insistido mucho en algo de lo que también hemos hablado esta mañana que es el intento de salvar la escritura en periódicos de la influencia política del hecho de haber convertido las columnas de periódico en un arma política además es una circunstancia en la que todos estamos más o menos resignados y todos estamos más o menos entregados y terminamos sintiéndonos culpables cuando no escribimos de política lo cual es grotesco lo cual es grotesco y además es una traición a esa traición de la que procede Manuel yo soy una de las cosas que más admiro de él el haber sido capaz de sobrevivir en prensa de escribir diariamente tantos años a base de crearse un pequeño mundo particular en el que denosta todas esas guerras absolutamente vulgares que son las que han abducido nuestro oficio y a los que lo practican y en el que además destila la que para mí es la mayor muestra de inteligencia que es el sentido del humor yo no conozco otra forma de mostrar inteligencia que con el sentido del humor si por el sentido del humor entendemos algo más que caerse por las escaleras y reírse evidentemente pero la ironía que empapa todos esos textos ese barniz de ironía que empapa todos los textos es la mayor muestra de inteligencia que yo puedo apreciar en un escritor y que no siempre lo encuentro porque hoy en día los escritores tienen más muy a menudo una actitud demasiado redentora demasiado mesiánica que es en la cual se convierten en figuras ridículas también admiro de Manuel otra cosa aparte del talento admiro que esté aquí y cuando digo que admiro que esté aquí me refiero a que admiro que haya sido capaz de marcharse de Madrid hay otro tópico respecto al oficio cuando yo conocí a Umbral lo traté mucho menos que Manuel yo tenía la costumbre de viajar pasaba temporadas por ejemplo en América y Umbral siempre me insistía en que viajar era un error cuando regreses habrán ocupado tu sitio atorníllate a esta ciudad encuentra tu baldosa y atornídate a ella ¿qué haces viajando? le pareció un error táctico en cuanto a construcción de una carrera y yo creo que de hecho Umbral vivía en Bajada Onda y él decía que se había ido de Madrid y estaba en Bajada Onda que son las afueras de Madrid le pareció un atrevimiento le parecía estar demasiado lejos ya y entonces ese abandono de ese foco de intrigas de pasiones de ambiciones que es Madrid también es uno de los grandes síntomas de pureza que han definido la forma en que Manuel ha concebido su carrera no se ha quedado a hacer esa guerra sucia se ha venido eso a sus martines a su paisaje a su mar a escribir unos términos mucho más íntimos mucho más propios mucho más propios que como como decía antes están sobre todo bañados en una visión muy irónica muy sarcástica de todo cuanto nos rodea y estoy de acuerdo con Ignacio en que además no hay maldad y eso es muy difícil yo no soy capaz de escribir sin maldad a mí no me sale la bondad es imposible pero esa capacidad de no hacer heridas irreparables es verdad que está en la escritura también en las columnas de Manuel luego yo no soy un gran lector de poesía pero siempre aprecio cuando un poeta escribe prosa cuando un poeta escribe columnas de opinión siempre noto algo que es que la columna admite dos lecturas primero la de la columna así como unidad segunda la de las frases que te puedes llevar la de las frases construidas que te puedes llevar casi como como ornamentos gramaticales ese juego de las frases ese juego de los dobles sentidos ese moldear las palabras que en Manuel es notable todos tenemos retrócanos de Manuel en la memoria que citamos de vez en cuando todos jugamos con ellos y ahí es donde yo veo cuando aparece el poeta que le da que le da a la columna uno de esas tres pies que según Ruano debía tener que es la de la carga poética luego está la parte narrativa la parte de ensayo todas esas exigencias que hacía Ruano y en el caso de y en el caso de Manuel es muy notable yo ahora lo escucho me estoy quedando tan preocupado como Ignacio porque escucho a Manuel con una carga de tristeza que no la había conocido nunca la primera vez que yo vi a Manuel se me puso en guardia intento pegarme con eso lo digo todo y estábamos en un restaurante a que nos había invitado Garce y ahora y ahora lo veo con una con una carga de 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 nostalgia o de melancolía que no le había visto antes y yo creo que eso es algo que no nos puede hacer a esos admiradores porque ya hemos ya hemos ya nos hemos visto obligados a añorar a escritores a los que queríamos mucho a los que ganamos mucho y Manuel no puede dejarnos no puede entrar en esta suerte de tristeza que nos quitaría sin el destello de humor de ingenio de profundidad y de lírica que son todos los días sus columnas o sea que yo le conmino a dejarse de autocompasiones a dejar de lamentarse y a seguir escribiendo con el brillo y con la energía con que lo ha hecho siempre muchas gracias a todos amigos como habéis podido comprobar si es cierto eso de que los los amigos nuestros son los hermanos que se eligen yo he elegido muy bien a mi parentesco todos han exagerado en la medida de lo posible e incluso de lo increíble eso por supuesto me tiene contentísimo el mejor regalo anticipado de mi tétrico cumpleaños que es mañana sin ir más lejos pero bueno en cualquier caso yo lo que quiero es agradecer incluso merecer o creer que merezco tener los amigos que merezco yo tengo clarísima conciencia de mi yo soy uno más de la balada las literaturas no se hacen ni las cordilleras con sus cumbres también vienen otras cosas y todo forma parte de la geografía pero bueno yo estoy muy contento y os quiero agradecer a todos no digamos el inconmensurable el orgullo que puedo tener de creerme que merezco a los amigos que tengo pero yo he sido muy feliz muy feliz transitoriamente antes hablaba de felicidad porque creo que no de verdad que no lo merezco nadie merece ni el mal ni el bien esto el azar el azar tiene unas leyes que no conoce ni la ruleta el azar va por su cuenta pero a mí me ha deparado esta ocasión penúltima y os quiero dar la gracia una vez más muchas gracias hacemos si os parece un descanso de unos minutos estaba previsto que este acto fuera un encuentro con el maestro le estaba fatigado y hemos preferido que el lugar del diálogo tuviese este formato pero creo que ha sido un encuentro delicioso verdaderamente inolvidable una vez más para quienes lo admiramos como decía Gistau diez minutos de descanso y continuamos gracias 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 gracias